Ya, entonces este es el arreglo de los componentes, es un arreglo bien sencillo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una, tenemos aquí una batería, ¿ya? Que es una batería celular, también puede ir un cargador, ¿ya? Luego de acá tenemos, este de acá es el, el de 3 volt, esta es la salida de este pin, va a la primera patita, vendría a ser si tú lo miras acá de frente, es la primera patita, ¿ya? Bueno, luego el otro va del, en el quinto de aquí, va al extremo que es la cuarta patita, la tercera patita del DHT11 no, no sirve para nada, y luego la segunda patita, mirándolo de acá siempre, la segunda patita es la de la señal que en este caso está al GPIO, a ver, vamos a ver, está en Raspberry Pi Pinout, a ver, para darles a ustedes, porque el código está asociado a esto también, ¿ya? Mira, esta es la patita de los 3.3 voltios, la verde es la, la GPIO 14, así se llama, o sea, que vendría a ser el cuarto de esta fila de acá, es la GPIO 14, y la amarilla está en Sground, o sea que es tierra, ¿no? Entonces, este es el arreglo del DHT14, y acá, entre el pin que viene del 3.3 y el que va al GPIO 14, hay una resistencia de 10 kOhm, ¿ok? Eso es todo, ya de ahí, el siguiente video es ya la puesta en marcha de este, o de la programación de este sensor. Ok, gracias.